Los chicos Kul se preocupan por el cambio climático, afirma esta pancarta. En Indonesia, jóvenes y activistas medioambientales marcharon para denunciar la inacción climática. Con un ecosistema ya amenazado por la minería, la industria madera y las plantaciones masivas de palma aceitera, los manifestantes temen las consecuencias para el archipiélago. Las zonas más afectadas por las catástrofes naturales serán más castigadas, como en la costa norte de la isla de Java, mientras que las zonas boscosas están desapareciendo. Hay más incendios forestales, más ciclones tropicales y al final no será solo una crisis económica, sino también humanitaria. Los reclamos se escucharon también bajo la lluvia de Australia. Si bien el nuevo gobierno laborista ha prometido reducir un 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, cientos de estudiantes faltaron a clase para exigir que no se aprueben más proyectos de carbón, petróleo y gas. Sé que los jóvenes de todo el país y de todo el mundo están preocupados porque nuestro futuro está en peligro, así que por eso hemos venido aquí, para enviar un mensaje muy claro a nuestro gobierno, a nuestros líderes y a las empresas de todo el mundo, de que ya es suficiente y que necesitamos que se produzca un cambio. En Italia, Alemania y Austria, los manifestantes hicieron el mismo llamado a actuar ahora. Escasez de alimentos y de agua potable, subida del nivel del mar, algunos de esos efectos del cambio climático ya son irreversibles. Los científicos, al igual que los activistas ecológicos, señalan la falta de voluntad política para frenar esta crisis que hará inhabitables zonas enteras de nuestro planeta.